coordinados y sobre todo que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobran las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan porque también nosotros estamos vigilantes de ello, estamos en coordinación y van a salir los 3 mil efectivos de la Guardia Nacional, nuestros 2 mil policías y todo el ente de gobierno a la protección de Tijuana si es necesario. En este momento estamos tomando las medidas correspondientes en coordinación absoluta con el gobierno del estado y estamos dando la cara por los tijuanenses como lo hemos venido haciendo, así que tijuanenses continuamos de manera pacífica.